hola mi gente una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y he titulado este tema hablemos de guerra específicamente porque alguien me escribió esta mañana y me hizo una pregunta a través de las cuentas de whatsapp alguien me escribió y me decía filósofo yo escuché por allí un rumor alguna vidente un profeta qué sé yo que había dicho que según su lo que lo que había visto pues este salía que si donald trump liberaba venezuela o intervenía venezuela se venía a una tercera guerra mundial y la persona me hacía la pregunta y me decía que si yo lo veía o si yo nosotros estábamos considerando el alto costo de traer una liberación para venezuela sabiendo que esto podría implicar en que se desatara la tercera guerra mundial y yo le expliqué a esta persona que no obviamente lógicamente nadie planea o visualiza una tercera guerra mundial y mucho menos por esta situación como la de ahora porque nicolás maduro tiene esa idea y su gente pues lógicamente también tiene su idea de que rusia y todos los países se van a aliar en contra de eeuu si logra liberar a venezuela de esta pesadilla conocida como revolución del siglo 21 sin embargo hay un punto que yo si quiero tocar tiene que ver es con china eeuu se está dando cuenta de que todo esto este aparataje toda esta cosa del coronavirus fue un ataque biológico diseñado por los los mismos chinos con el propósito de destruir la economía norteamericana he escuchado varias posiciones de varios personajes de varios analistas que tienen su peso y tras hacer ciertas investigaciones de hecho eeuu ya logró encontrar y logró detener a un médico biólogo que estaba recibiendo fue uno de los creadores del coronavirus de las modificaciones que se les hizo al coronavirus fue quien tuvo la idea de hacer esta mezcolanza con estos cinco enfermedades el lupus y todo eso que le metieron allí a la coronavirus para generar este este tipo de pandemia que fue fabricada en laboratorio que no es producto de comer murciélago ni de comer serpientes serpientes que toda la vida han comido en wuján y que ahorita última hora fue que salió uno contaminado e hizo tremendo desastre no señores eeuu se está dando cuenta de que en china donde diseñaron esto solamente murieron personas en wuján y en algunas provincias vecinas pero en provincias como en shangai y en otras llenas de bastantes personas en hong kong no hubo ningún afectado mientras que el resto del mundo se contaminó en esos estados chinos no hubo ningún solo infectado y no hubo muertos los chinos se han dado la gente se ha dado cuenta de que la economía mundial sobre todos los países de peso eeuu canadá inglaterra italia españa francia y alemania fueron afectados a nivel del índice bursátil de los mercados bursátiles sus economías se fueron al piso mientras que las acciones chinas se dispararon justo después de que había un enfrentamiento se presentó un enfrentamiento entre eeuu donde le ganó a hawaii una demanda y donde prácticamente donald tron salió victorioso a nivel económico a nivel empresarial lo prensó prácticamente a los chinos y entonces en este segundo round china crea y crea lógicamente crea una enfermedad bacteriológica que se le inyecta a un pueblo de wuján donde hay un problema de superpoblación de ancianos extermina la población más de dos millones de ancianos exterminaron con el propósito de acabar con la superpoblación y volver a repuntar la economía y junto con eso ya en tres meses ellos tienen la cura y ellos ya resolvieron ya Wuhan hoy hoy 8 de abril 2020 dice que ya la gente ya se acabó la cuarentena la gente está trayendo está saliendo a las calles tranquilamente a trabajar sin ningún problema y sin peligro de que haya rebrote o que haya resurgimiento de la enfermedad porque ya ellos a su población ya los inyectaron y ya los inmunizaron ya o sea que china tenía la enfermedad y al mismo tiempo tenía la inyección lógicamente como un personaje maquiavélico ya ellos sabían lo que iban a hacer y que fue lo que hicieron pues mandaron a un montón de turistas a que se fueran a pasear al mundo y a contagiar a españoles porque lógicamente no atacaron los países pobres de Europa no la cantidad de infectados en África y en otros países son mínimos comparados a los muertos que se generaron en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos ¿por qué? porque esto es un problema económico señoras y señores ahora van a salir con que tienen la cura, la cura es demasiado costosa y los que quieran definitivamente evitar morir van a tener que pagar la cura esa es una de los planteamientos, bonito negocio ¿verdad? yo creo la enfermedad, creo los anticuerpos, creo el sistema que lo va a hacer inmunes pero entonces me van a tener que pagar a mí pareciera que estuviéramos viendo una película con Tom Cruise una película donde aparece la enfermedad biológica que de hecho hizo una película así el Belerafonte donde había que comprar la medicina para poder bueno, así como que va la cosa y esa como que fue la que se pintaron los chinos lo más impresionante, bueno y repito la economía de todos los mercados bursátiles se fueron al piso y los chinos aprovecharon para comprar las acciones de todas las industrias de ese tipo las compraron a precio de huevo acciones costosas y ellos se hacen ricos en medio de una pandemia mientras los demás están asustados ellos están produciendo, están generando los demás países se colapsan y ellos empiezan a producir en masa y a venderle a Raimundo y a todo el mundo lo que ellos necesitan lo más tremendo, como dicen muchos analistas Rusia, China, Corea Corea del Norte, no que son aliados en cuanto al comunismo no se vieron afectados en números grandes en números rojos lo más importante las pruebas para hacer el despiste fueron vendidos por sus socios coreanos muchos de los equipos que son utilizados para el despistaje son traídos de Rusia o sea que Rusia, China y Corea están haciendo plata a costillas del coronavirus entonces ¿qué pasa? Donald Trump la semana pasada le dijo a China que hubiese dejado de ser tan irresponsable y hubiesen dicho desde un principio desde noviembre del año pasado cuando supuestamente se presentó el problema lo que tenían y Estados Unidos hubiese ayudado desde un principio los muertos no hubiesen sido tales a los que están llegando ahora sin embargo hoy el FBI se dio cuenta de que había un complot entre la Organización Mundial de la Salud cuyo presidente es comunista que estaba favoreciendo a los chinos y por eso desde un principio este personaje presidente de la Organización Mundial de la Salud decía de que no era necesario el uso de tapabocas porque no se iba a contaminar absolutamente nadie porque estornudara uno sobre la cara del otro después de que hay millones de infectados entonces ahora sí dice obviamente de que si era necesario el uso del tapabocas y los países que están vendiendo los tapabocas que realmente resisten al estornudo son China cuando el mercado se inundó y se acabaron todos los tapabocas del mundo China sale a vendernos sus propios tapabocas que son los que tienen resistencia para el estornudo y todo el mundo tiene que comprarlos así de sencillo y entonces bajo la complicidad de la Organización Mundial de la Salud hoy en día el FBI logró comprobar de que algo sucio y turbio se está manejando entre el comunista que representa la OMS y el presidente Xi Jinping porque están trabajando coludados el uno con el otro están abrazaditos como cariñositos entonces la situación ahorita es que hay un peligro de una guerra sí señores esta guerra que comenzó bacteriológica va a tener sus consecuencias mañana o pasado mañana porque esto no se muere aquí la CIA el FBI y los organismos internacionales están comenzando a investigar no crea que el Mossad judío no está haciendo lo suyo no crea que el grupo de inteligencia francés no está haciendo lo suyo no crea que el MI6 de Londres no está haciendo lo suyo los grupos de inteligencia del mundo están verificando y buscando pruebas porque si esto es como lo está pintando en estos momentos Estados Unidos con el descubrimiento de este médico norteamericano que fabricó la cepa que fue el que hizo que el coronavirus tuviera el efecto que tiene ahora y que el tipo estaba siendo becado por Estados Unidos con 150 mil dólares anuales más un sueldo de 50 mil dólares mensuales para que fabricara el coronavirus el COVID el SARS 2.0 prácticamente que es lo que está haciendo que es lo que se está moviendo hoy en día si esto se logra verificar y comprobar señoras y señores no hay necesidad de hablar de la intervención de Venezuela para una tercera guerra mundial Donald Trump no se va a quedar con esas y a los chinos le van a mandar su guacamole para que pongan el taco y van a pasar desde la población más grande del mundo a la población más pequeña y ahí sí se va a venir la tercera guerra mundial porque ahí se van a unir Corea se va a unir Rusia y se va a unir China tres grandes potencias ahí veremos algunos países árabes apuntarán a favor de China otros países árabes se unirán a Estados Unidos Estados Unidos crearía alianza junto con Inglaterra con Francia Alemania y estaríamos ante una tercera guerra mundial pero no sería por Venezuela esto sería por el resultado de lo que den las investigaciones que ya comenzaron acerca del COVID-19 se las estoy cantando para que sepan que estamos cerca este 2021 o el final del 2020 podríamos cerrarlos con una guerra mundial así que mi señora usted que estaba asustada pensando que por liberar a Venezuela se podría venir una tercera guerra mundial déjeme decirle que no la liberación de Venezuela va a venir Nicolás Maduro va a terminar o muerto o en una cárcel Diosdado Cabello tiene más pinta de terminar en una caja tres metros bajo tierra si es que lo alcanzan a meter a tres metros bajo tierra porque si lo vuelan con un dron no creo que le quede sino los anillos para identificalo o uno de los dedos para identificalo bueno entonces eso es lo que les quiero decir a todos para que lo sepan para que tengan ese escenario clarito porque estamos cerca de que se pueda presentar un conflicto bélico de tal envergadura y vuelvo y repito Maduro no te la deje tan importante porque no va a ser por ti va a ser como consecuencia de la marramucia que hizo Xi Jinping y que hicieron los comunistas chinos esta marramucia de la que fue cómplice Putin de la que fue cómplice el coreano y de la que son cómplice una gran cantidad de comunistas como el comunista que dirige la Organización Mundial de la Salud al que también hay que darle su tatequieto cuando corresponda bien esto se lo digo y que quede clarito y que quede marcado en la historia hoy 8 de abril 2020 filósofo 777 se los está cantando claros bien hasta aquí la información déjame tu opinión en la caja de comentarios como siempre un abrazo rompecostillas mil bendiciones y espero haber aclarado las posturas suscríbete Gracias.